Hola, volví Estoy en Estados Unidos con los niños y hoy estamos a menos uno, ¿cuánto estamos? Vamos a ver cuánto aquí estamos Hoy soy la chica de la capa roja Acabo de desayunar y acabo de salir a buscar un Red Bull porque voy al gimnasio y de verdad está súper frío Y adiós Sí, estamos a menos un grado Ahí se ve Y sale, quiero salir, pero es que está loco, ayer lo saqué y estaba haciendo como seis grados, una cosa así y se metió por adentro, o sea, imagínate No vas a resistir, hijo, no vas a resistir No vas a resistir No seas necio No vas a resistir No vas a salir No vas a salir Salen Salen No vas a salir No Qué lindo está, ¿verdad? Está súper gordito Y saben dónde está Monty Monty tampoco ha podido salir Lo cual lo tiene un poco amargado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Mi monty lino? No, mentira No me sacó ayer ¿Cómo las están? Miren, coches Está tan frío que se empezó a congelar el agua Esa fue una fuentecita ahí Se congeló toda Significa tu vida romántica algo así dependiendo ¿Cuál es tu príncipe favorito? ¿En serio? ¿Cuál es tu príncipe? Sí, es que es príncipe O sea, en el... Por ejemplo, para Eric O sea ¡Está en el... ¡Cuánto helo! Está muy frío ¿Qué es esto? No sé, lo compré en Venezuela La música es rara divided cash Lady Crab gonna be so freestyle Se ve muy... Indie Oh wow Muy indie Es súper indie Y con una música Ana Después llamas mi cosa indie ¿Qué? Yo lo compré porque se parecía en apoyo No juzgues el CD por la portada Pero yo lo hago todo el tiempo, ¿quieres oírlo? Es hermoso eso junto Todo suena así Es una música muy droga Sí, es lo opósito Opuesto Opósito ¡Wow! ¡Buenos días! No sé si es mucho frío o no Pero estamos a menos 2 grados y yo me estoy congelando De todas formas, yo no soy así como friolenta Y tengo frío, pues Pero no estoy vestida así como acorde al frío, digamos Tengo una chaqueta de cuero Pero tengo una camisa Yo la voy a usar De tirita Y entonces tengo frío, pero no es que estoy Voy ahorita al concesionario Voy a arreglar el carro Como pueden ver Tiene una luz Prendida que es esta Esa es la que me dice El caucho tiene un Una variación de ¿Cómo es que se llama? Y no va a llegar a tiempo Eso es Demasiado culo, ¿verdad? Bueno, yo mejor me voy moviendo O sea que no debería poder ir carros así tan frío Pero Es que necesito Hola No quise seguir grabando mi videoblog Porque Quiero decir algo súper importante Y Creo que voy a Creo que voy a titular El video de esta manera Así que Las personas que lleguen Por el título Y no porque ya me conocen De lo que hago Pues No se aburran Y Vayan al grano Eso es lo que opino yo De la muerte De Monica Spear Monica Spear Era una excelente Artista Y por eso Tocó El El campo Internacional Y No es Extraño Que un venezolano Haya buscado Abrirse Campo Porque Aunque Venezuela Es un tremendo Digamos Sitio para Florecer El mundo Artístico Muchos artistas Han salido de ahí Y han tenido Sus carreras Para nadie Es un secreto Que Venezuela Ahorita está En una situación Donde la inseguridad Reina Todos Hemos sido Víctimas de inseguridad De alguna y otra manera Recientemente Estuve en Venezuela Yo vivo fuera Por si acaso Los que están llegando Nuevo No lo saben Y Visitando a mi abuela Eran como Las nueve de la noche Ocurrió un suceso Así como Un secuestro O algo así Como guardia nacional Así que El AMPA Obviamente El caso de Monica Speer No va a ser No va a ser Este Solucionado No se va a encontrar Culpable Se va a olvidar Se va a archivar Como todos los casos De inseguridad Del país Y me alegra Que esto Que esté publicando Este video Porque Gracias a Dios Me ven Personas de De otras partes Del mundo Y podrán comprender Porque de verdad La información Como que se Difragma A la vez que Sale del país Y se Confunde Y la gente No está entendiendo Muy bien Que está pasando En Venezuela Si es que nos quejamos Del gobierno Si es que Hay inseguridad Si es como De mi país No Es algo Insólito Lo que está pasando En Venezuela Insólito Porque La forma Que atacaron A Monica Spire Es como Modos Operando Y nuevo Y es que Te dañamos El carro Para poderte Robar Y no solo Los robaron Sino Los asesinaron Y nosotros No estuvimos ahí Como para decir Se resistieron Al robo Pero yo les voy a decir Algo Yo creo que Casi nadie Se está resistiendo Al robo Ahorita En Venezuela Sinceramente Eso es lo que Les voy a decir O sea No creo que Ellos hayan Resistido Al robo Las predicciones Si quieren visitar Mi blog Y leer un poco Aquí está Esto se ve Como un Como que Algo que llamó La atención A un pueblo Que está dormido Causó conmoción Y da ese Aire de esperanza Las cosas van a cambiar Yo les voy a decir A una Y les voy a cortar La nota No van a cambiar No van a cambiar No van a cambiar Y se van a poner peor ¿Cuál es la solución? La solución es Arrechace Pero no No hacer como Como está haciendo Todo el mundo Porque cuando estuve En Venezuela Era una cosa Que íbamos al mercado Y sí Tenemos patria No hay nada Tenemos patria Nos matan Tenemos patria Aquí no se hace nada Gobierno mierda ¿Qué ganas con eso? Aparte de drenar estrés Pues por ese lado Te lo acepto Pero el resto No ganas nada No ganas nada Sino aturdir Porque eso es lo que haces Porque a mí Lo que yo le hacía A mi mamá Porque mi mamá Es una de esas Era que Me cansas Me cansas Porque tenemos patria Y no haces nada No haces nada Yo no quiero llamar A la violencia Pero provoca Y a mí me provoca Aquí es justo Agarra a los chavistas Esos que están aquí De gastándose la plática De los acuñazos Y te dicen Tenías patria Aquí está tu patria Esta es la patria Guerra Pues que no hay otra salida Igual nos están matando Yo no veo otra salida Ya lo intentamos todos La vida La vía de la paz La vía de las cacerolas La vía de las marchas La vía de la cancioncita La vía de pararse En la autopista La vía de Twitter Y la gente de acá afuera No les importa Para ellos El problema que era Chávez Ya se murió Y este es nuevo Lo que no saben Que esto Es una continuación De lo que teníamos Y bueno Eso era lo Que les quería decir Que opino yo De la muerte De Monica Speer Uno más Uno más En la lista roja De muertes Del país Como ella Habría más Lo que pasa es que Bueno ya llegué Voy a tratar de Comprar rápido Y no pasar por maquillaje No si va a pasar Pero voy a ver que hay Nada más Este es el ánimo de hoy Todos estamos muertos Yo creo que voy a dejar Este vlog Hasta aquí Limpié el maquillaje Quedó Digamos que distinto Mira Mira que puse aquí Liza Está el cuadro Antes estaba la bandera Pero ahora está el cuadro Dice Y no te preocupes Encontraré una forma De ponerlo en los videos No te mortifiques Y aquí Puse mi mapita Y este es el closet Ay yo lo que voy a dejar Descansar hoy Porque de verdad Me parece súper temprano Y estoy súper cansada Así que Nos vemos Cuchis Cuchis Cuchis